Buenos días, nosotros somos el equipo número 2. En esta ocasión venimos a exponer el tema de logística y cadena de suministros. Nuestro equipo está integrado por Enrique de Jesús Sánchez Salomón, David Márquez Reyes, José Ábalos Santos, José Luis Flores, Michel Granda Reyes y un servidor Erich Lara Farías. En esta ocasión nosotros les daremos a conocer cómo va enfocada la logística en la tecnología, cómo influye, de dónde se usa, en qué momento usarlo y en diversas ocasiones cómo se ve esto reflejado en la vida, cómo se ocupa en el campo laboral, cómo se ocupa en ciertos aspectos y pues al final del día todo esto va englobado a un cierto punto y un cierto objetivo, el cual es tener una logística y a su vez de eso parte todo. Hola, yo soy José Luis Flores González y yo les hablaré sobre marco teórico. Se dice que la tecnología de la información es un proceso que utiliza una combinación de medios y métodos de recopilación, procesamiento y transmisión de datos para obtener nueva información de calidad sobre el estado de un objeto, proceso o fenómeno. El propósito de la tecnología de la información es la producción de información para su análisis por las personas y la toma de decisiones sobre la base de la misma para realizar una acción. Ahora mi compañero les hablará sobre el otro subtema. Importancia de la tecnología de la información en la logística. Bueno, ¿qué es la tecnología de la información? Es aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir lo que es la información. Esta se encuentra generalmente asociada a lo que son las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a lo que vienen siendo las tomas de decisiones. Bueno, como sabemos, se está cambiando la forma tradicional en la que las cosas se hacen. Entonces, las personas que trabajan en el campo utilizan lo que es la tecnología de la información cotidianamente mediante lo que es el uso de la red, del internet. Bueno, un ejemplo de estos son los departamentos o equipos que dentro de una organización ejercen las funciones de la tecnología de la información y se encargan de estudiar, diseñar, desarrollar, implementar y administrar los sistemas de información utilizados para lo que es el manejo de datos e información de lo que es toda la organización. Estos sistemas, a su vez, van desde lo que son software, equipos, hardware, etc. Buenas tardes, mi nombre es David Marquez Reyes y hoy les voy a hablar del tema 5.2 que es la planeación de recursos de la empresa R.E.P. y la logística. Bueno, es un sistema estructurado que busca satisfacer la demanda de soluciones de la gestión empresarial basado en el concepto de una solución compleja y que permita a las empresas solidificar las diferentes áreas de productividad. ¿Ok? Bueno, esta se podría decir que sirve para soporte para la realización, en este caso, de una administración de eficiencia que ha adquirido un auge significativo y sus beneficios y obviamente minimiza los costos y es utilidad en estos sistemas de ERP el brindar el soporte necesario para alcanzar, en este caso, los objetivos deseados. Y un ejemplo o ejemplos de lo que viene siendo esto pueden ser los controles de inventarios, las nóminas, la contabilidad, las ventas, integración de puntos de venta, gestión de clientes, entre otras cosas. Eso sería algunos ejemplos de lo que viene siendo la planeación de recursos de la empresa ERP y la logística. Mi nombre es Mitchell Brian Reyes Granda y les hablaré sobre el tema 5.3 Tipos de transacciones propiciadas por la tecnología de la información. Transacciones es cualquier suceso o actividad que afecta a toda la organización. La tecnología de información incluye el hardware y software necesarios para almacenar, extraer, procesar y transmitir información. Sistema de procesamiento de transacciones está basado en el uso de la computadora. Es el más importante y el más utilizado dentro de la empresa, pues reduce el tiempo de las operaciones o actividades rutinarias de la empresa. Transacciones propiciadas por la tecnología de la información. Compras, medios de empleados, internet, folleto, televisión y radio. Ventas. El comercio electrónico es el corazón de los negocios del futuro. Su aplicación no está restringida a tan solo las grandes compañías, ya que empresas medianas y pequeñas pueden tener también acceso a base de datos con información comerciales de posibles proveedores y clientes en todo el mundo. Los transportes. Las empresas de transporte utilizan los sistemas de información para dar seguimiento y determinar la ruta más eficaz para reducir los costos. Transporte terrestre. Es el medio más efectivo y solicitado por la mayoría de las empresas. La mayoría de los bienes fabricados de transporte por carretera. Es flexible. Las empresas de transporte utilizan los sistemas de información para dar seguimiento y determinar la ruta más eficaz para reducir los costos de combustible. El transporte aéreo ofrece rapidez y formalidad en movimientos nacionales e internacionales de artículos ligeros de gran valor o material médico y de urgencias. Flores, frutas y componentes electrónicos. Transporte marítimo. Este sistema de distribución es importante cuando el costo de transporte es más importante que la velocidad. Abastecimiento. El abastecimiento es la función logística mediante la cual se provee de una empresa de todo el material necesario para su funcionamiento. Requerimiento de adquisición. Programan las liberaciones de pedidos de compra de los materiales, los embarques y las recepciones. Requerimiento de fabricación. Programan los recursos de producción e intentan resolver los atascos diarios de la capacidad dentro de los sistemas. Requerimiento logístico. Deben sincronizarse dentro de las restricciones de la capacidad y de fabricación para lograr un desempeño óptimo del sistema. Entre las transacciones disponibles actualmente se encuentran reportes de ventas e inventarios. Se dan cuando empleados del sistema de información y con ayuda de internet podemos generar este tipo de beneficio. Órdenes de compra con aviso anticipado de embarque. Otra ventaja que nos ofrece la tecnología junto con un software que nos ayude a procesarla. Bueno, mi nombre es Enrique de Jesús Sánchez Salomón y vengo a dar mis conclusiones sobre el tema. Hablando de cadena de suministros y logística, entendemos que para tener una eficiencia tanto en la logística como en la cadena de suministros debemos optar por nuevas técnicas de innovación, las cuales se basan en la tecnología que vamos descubriendo día a día. En este caso vamos a ver las tecnologías de información que son muy importantes para el desarrollo de la logística actual y de la organización de cadenas de suministro para empresas internacionales en el marco actual. Como pudimos ver anteriormente en diversos ejemplos, las tecnologías sirven para poder mantener, transferir o incluso hacer un registro con información relevante para tener un mejor control sobre los productos materiales y materias primas que necesitamos en cada una de las fases de los procesos productivos. En general necesitamos implementar la tecnología y las tecnologías de la información muy específicamente para poder innovar y hacer más eficiente el campo de la logística y las cadenas de suministros. Gracias por ver el video.